Preparándose. Partieron. Totcapi en la delantera. A corta distancia, Babilonic pasa al primer lugar. Segundo, por fuera no pasa nada. Esta corta distancia queda en el primer lugar. Segundo, Babilonic. Tercero, Totcapi. Cuarto, Handre Whicker. Quinto, Super Dambino. En la última ubicación, 7 de Diamante. En la curva de los 900. Mantiene en el primer lugar. No pasa nada. Dos cuerpos. Segundo, por fuera se ubica pagando. Tercero, Babilonic. Cuarto, Totcapi. Quinto, Super Dambino. En la sexta ubicación, Handre Whicker. En la última ubicación, 7 de Diamante entrando a tierra derecha. No pasa nada en el primer lugar. Con cuerpo y medio. Segundo, Totcapi. Tercero, Super Dambino. Cuarto, por fuera pagando. Quinto, Babilonic. Sexto, Handre Whicker. En la última ubicación, 7 de Diamante. Pasaron los 400. A corta distancia, Totcapi. Va emparejando Totcapi. Por fuera pasa al primer lugar. Segundo, no pasa nada. Tercero, por fuera Super Dambino. Cuarto, Handre Whicker. Quinto, Babilonic. Sexto, por fuera. Queda 7 de Diamante. Último, pagando. 200 metros finales. Mantiene Totcapi la delantera. Por fuera Super Dambino. A corta distancia, los dos iguales. Y Super Dambino va pasando fácil al primer lugar. Cuerpo y medio. Dos cuerpos. Y gana Super Dambino. Segundo, Totcapi. Tercero, 7 de Diamante. Cuarto, no pasa nada. Quinto, Handre Whicker. La sexta ubicación pagando. Último, Babilonic. Segundo, Totcapi. Tercero, Super Dambino. Cuarto, por fuera pagando. Quinto, Babilonic. Sexto, Handre Whicker. La última ubicación. 7 de Diamante. Pasaron los 400. A corta distancia, Totcapi. Va emparejando Totcapi. Por fuera pasa al primer lugar. Segundo, no pasa nada. Tercero, por fuera Super Dambino. Cuarto, Handre Whicker. Quinto, Babilonic. Sexto, por fuera. Queda 7 de Diamante. Último, pagando. 200 metros finales. Mantiene Totcapi la delantera. Por fuera Super Dambino. A corta distancia, los dos iguales. Y Super Dambino va pasando fácil al primer lugar. Cuerpo y medio. Dos cuerpos y gana Super Dambino. Segundo, Totcapi. Tercero, 7 de Diamante. Cuarto, no pasa nada. Quinto, Handre Whicker. La sexta ubicación pagando. Último, Babilonic.